Música Bueno amigos, hoy traemos una receta fácil, deliciosa, que os va a encantar Mirad, vamos a hacer unas setas al ajillo, como yo las hago, que están muy buenas Mirad, vamos a utilizar setas, yo, estas setas son las que venden Y yo las llamo de cardo, porque son blancas, pero el nombre es pleuretus ostretus Ostreatus, bueno, ese es el nombre, pero yo les digo setas de cardo Así que vamos a utilizar setas de cardo, ajos, una cayena que la tengo ahí, un chorrito de vinagre Un poquito más de medio vaso de vino, aceite, pimienta, sal y tiras de jamón serrano Cogemos una tartera y vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva Voy a deciros una cosa que se me ha olvidado Las setas las he lavado y las he secado bastante, ¿vale? Porque sabéis que luego conforme se vayan haciendo van a sueltar agua Y la he hecho así a tiras Una vez que tengamos un poco caliente el aceite vamos a poner el ajo y la cayena Que se sofría un poquito, que no llegue a dorarse mucho, ¿vale? Espero que vaya cogiendo ya el aceite, el sabor del ajo y la cayena Que la cayena lo que le va a dar es un picor, que va a picar un poquito Una vez que ya lo hemos dejado, nada, muy poquito Porque ahora esto se tiene que sofreír con las setas Vamos a poner aquí las setas, que como os he comentado ya están lavadas y bien sequitas Voy a hacer un poquito más pequeñas Ahora aquí vamos a poner un poquito de sal Y pimienta Vamos a mover Y esto vamos a dejarlo que se vaya haciendo hasta que la seta esté un poquito blandita O sea que esté hecha, casi Ya veréis como es una receta muy fácil, sencilla Y espero que os guste Esto vamos a ir dejando que se vaya haciendo Y moviéndolo de vez en cuando Mirad, han rebajado un poquito el volumen Pero como veis tiene caldito Pues vamos a dejar hasta que reduzca bastante el caldito que tiene Y se doren un poquito Como veis ya tiene poquito caldo Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner el jamón a tiras Vamos a mover un poquito para rehogar también el jamón Tenemos ya listo el jamón Tenemos ya listo el jamón Así que ahora lo que vamos a hacer es tirar O sea, echar El vino Vamos a dejar Un poquito Para que evapore un poquito el alcohol Cuando lo hayas tenido un ratito para que evapore el alcohol Le vamos a echar el chorrete de vinagre Esto es para que potencie más su sabor Y le dé un gusto muy bueno Ahora lo que vamos a hacer es Lo vamos a dejar un par de minutos Unos dos o tres minutitos A fuego bajito Para que se vaya absorbiendo un poquito el caldito Bueno y ya tenemos terminado nuestro plato de hoy Hoy hemos hecho unas setas al ajillo Con jamón serrano Que como habéis visto son súper fáciles Y están muy buenas Mirad, no me digáis que no tienen pinta Esto pues como aperitivo O como acompañamiento De alguna cena que tengáis O sea que están muy buenas Así que nada amigos Espero que os guste esta receta Y como siempre os digo Que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar, compartir y suscribiros No olvidar activar campanita Y así recibiréis más recetas Y nada amigos Con este delicioso plato Me despido Hasta el próximo vídeo Que seáis muy felices ¡Gracias!